Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. San Pedro Damián se quedó huérfano cuando era muy niño y creció bajo los cuidados de un hermano suyo que lo trataba con la mayor crueldad, dándole, además de esto, muy poca ropa y muy poca comida. Un día encontró en el camino una moneda de plata que para él sería un tesoro para la comida, ropa y zapatos. Estaba pensando en qué es lo que haría con aquella moneda de plata, cuando le vino a la mente el recuerdo de sus padres, que habían sido tan buenos para con él. Ah, dijo para consigo mismo, tal vez estén penando en el purgatorio y yo ahora los podría aliviar. Ahí corrió a la iglesia y entregó el dinero al sacerdote diciéndole, le pido por favor a su reverencia, que celebre misas por mis padres fallecidos. Desde aquel día todas las puertas se le abrieron para ser sacerdote y para ser un gran santo. Hasta aquí este bello ejemplo. Miren qué hermoso, procurad el reino de Dios y su justicia y el resto se les dará por añadidura. La fe de estos santos es heroica. Tener poca comida, poca ropa y usar el poco dinero para ofrecer en las santas misas por las intenciones de sus padres fallecidos, extraordinario. Y sus padres seguramente estaban en el purgatorio porque luego de celebradas las misas con aquel dinero empezaron las cosas a mejorar hasta en el aspecto material para el santo. Pero que fueron medios para llegar hasta cumplir esta gran vocación, la vocación sacerdotal y gracias a Dios alcanzar la santidad. Debemos imitar el ejemplo de estos santos. Todos tenemos en algún momento unas circunstancias en que debemos escoger entre lo bueno y lo óptimo. No digamos entre lo malo y lo bueno, entre lo bueno y lo óptimo. Y debemos pedir fuerzas a Dios, a nuestra Señora, para elegir lo óptimo, aquello que es mejor. Porque dice nuestro Señor en la Escritura, Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Sin la gracia de Dios no alcanzaremos esa meta. Solo con la fuerza de Dios, con su bendición, con su gracia, con el poder de la Santísima Virgen, de los santos intercesores que tenemos, solo ahí es que alcanzaremos imitar a estos santos. Pidámosle a nuestra Señora para que nos dé esas gracias en abundancia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piedosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María! ¡Salve María!